Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos, bienvenidisimos Hoy estamos en un nuevo video en el que Rockstar GTA V me ha hecho unos regalitos Antes que nada os voy a enseñar el coche que esta totalmente gratuito Si te has pasado el atraco a Callo Perico, no se si lo has hecho o no Bueno yo lo tengo gratis, el valor es de 800.000 y la oferta es por 0€ Osea que lo puedes comprar, es un car, fijaos es justo el video que subí anteriormente Que os dije que iban a traer totalmente gratis y aquí lo tenemos en el día de hoy chicos Es un car que se llama Dinka Beto Classic, vamos a comprarlo, vamos a tunearlo Vamos a ver que se le puede hacer a este coche y posteriormente después de este video Vamos a hacer una carrerita con suscriptores No olvidéis dejar un buen me gusta en el video, no olvidéis suscribiros Lo voy a dejar en el garaje de la oficina, allí se va a quedar Y voy a ir a por el ya directamente Bueno no solamente esto me ha regalado Rockstar sino que también en el día anterior Me regalaron unos 4.400.000 aproximado Y hoy cuando me he despertado me han dado unos 9 millones Tengo actualmente en total, a ver porque hay muchos números 14 millones aproximadamente, bueno 15 millones Vamos a ponerle un, si redondeando juntando lo de arriba con lo de abajo Tengo 15 millones que Rockstar me ha regalado y los tengo ahora mismo Vale, me ha salido como alerta como parte de compra de tarjetas tiburón O sea me ha regalado 15 millones Rockstar para comprarme los coches que me de la gana O sea hoy es una navidad alegre, es una navidad feliz Aquí tenemos un nuevo coche y es totalmente gratis Es un car y vamos a ir directo a por él Nos vamos a montar en este coche que es el coche de Twitch Por cierto hago directos casi todos los días en Twitch así que pasaros, seguidme Y estar atentos porque madre mía Vamos a coger ese car porque me apetece coger un car y dar una vuelta por la ciudad O sea hacía falta un car porque tenemos tanques, tenemos dinca, tenemos de todo Tenemos un montonazo de todo tipo de coches Tenemos coches anfibios, coches que van por el agua Pero no tenemos car, o sea maldita sea porque no tenemos car en el juego Vamos a irnos directamente a la oficina y vamos a comprarnos un car Es, bueno ya nos lo acaban de regalar, no me lo he comprado Me lo han regalado, Rockstar me ha regalado un car Así que nos dirigimos al garaje de la oficina y vamos a tunearlo directamente Vamos a ver como es este coche porque me parece bastante atractivo Me parece muy chulo, me parece muy guay Y gente, lo vamos a ir luego, vamos a ir a dar un pasito con el car Es que te lo juro, o sea había vehículos de, a ver garaje de la oficina, sí, aquí Nos han regalado un car, gente, no solamente hay uno sino que luego van a meter otro No sé qué día, ya os lo diré próximamente Pero van a meter un car como en el que os enseñé en el anterior vídeo Más o menos, vale, ya os lo enseñaré porque es una maldita pasada Este car es como un car hecho a mano, ¿no? Por así decirlo, mirad Tenemos aquí los Fórmulas 1 Y creo que arriba, en el piso de arriba tenemos el vehículo A ver ¿Dónde está, tío? Aquí está, aquí está, aquí está Aunque no se vea lo tenemos aquí Mira, 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 mira el coche Mira el coche, mira el coche O sea, es un car, tío Es un car hecho, ¿cómo os digo? Es un car hecho a mano, ¿sabes? O sea, este tipo de car está hecho como el típico que se mete en un taller y hace Con piezas de moto o piezas de otros vehículos Se hace un car, aquí lo tenemos Modificar vehículo, lo podemos modificar aquí Pero quiero probarlo antes de tunearlo Quiero probarlo por la ciudad No tiene luces Ojo, porque no tiene luces Tampoco va tan rápido, yo creía que iba a ir más rápido Manejar se maneja muy, muy bien O sea, gira muchísimo Me molaría tener un poco más de iluminación O sea, que fuese de día Pero no sé por qué siempre me toca que sea de noche La pregunta es, si me pego una hostia Es como una moto, me caigo O sea, me choco Hay que hacer pruebas Vamos a ver qué tal Pues no, no me caigo Y creo que tampoco te caes Si te pones boca abajo Tomo nota Vale, el caballito no se puede hacer con este car tampoco O sea, me mola Me mola porque esto va a traer Nuevos O sea, va a dar muchísima más vida Va a ser más dinámico Las mega rampas O sea, imaginaros la mega rampa Con un car como este Y, ojo Vuelvo a repetir Hay otro vehículo oculto Que es otro car como este Que si puedo Lo enseño Y lo tuneo Antes de que lo traiga un nuevo En cuanto los mods De GTA V Se puedan sacar Ya os digo O sea, ahora mismo GTA V Bueno, tienen que actualizar los mods Para que se puedan utilizar En PC y demás Y, eh, bueno Ya os lo enseñaré Es una maldita pasada Hay un montonazo de vehículos nuevos Que están ocultos en el juego Y en cuanto pueda Os lo iré enseñando Y os lo iré tuneando Poco a poco Antes de que salgan En el juego Así que gente Ya sabéis Podéis estar suscritos Hasta el canal Ir suscribiéndose Eh, ir suscribiendo Porque Eh, voy a traer Un montonazo de contenido nuevo En GTA V Y no quiero que os perdáis nada Vale, a ver Eh, bloque de motor Se puede pintar Color secundario Se lo voy a pintar Color secundario Vale Podemos ponerle un escape Que de titanio está guapo XL XL de titanio En ángulo En ángulo de titanio Yo creo que está guapo O hacia arriba Yo se lo voy a poner Hacia arriba ¿Sabes? Así muchísimo más guapo Explosivos nada Escudo frontal Hola, loco Esto está guapo, eh Yo creo que se lo voy a poner Mirad Se lo voy a poner así Color secundario Eh, antideslizante ¿Qué dices? ¿Esto dónde es? Color secundario De plástico Cormado Antideslizante ¿Dónde está? Ah, está la parte de abajo Se lo voy a poner Eh, mmm Color secundario Se lo voy a poner el color secundario Ojo que va a quedar el coche guapísimo Ya te lo digo Cubierta Número 6 Número 4 Blanco 8 Negro 8 Número 43 Lista de la compra ¿Qué? O sea, te puede poner la lista de la compra Número 7 Número 95 Número 2 Número 86 Eh, triunfador Corrupción Este está guapo, eh Este está guapo, loco Vale Eh, triunfador O corrupción Yo creo que se lo voy a poner así En plan fuego Es un poco complicado Porque yo solo quería poner rojo Y amarillo Es que este también está guapo, eh Se lo voy a comprar a este O sea, tengo dinero de sobra para luego Si me equivoco o si quiero cambiarlo Qué guapo Los pedales también se los puedes cambiar, tío A ver Ligeros Mira los pedales, loco Ligeros principal GT ¡Dios! GT principal GT secundario No sé si hay más No, se lo voy a poner GT, tío Me mola Eh, cromo Se lo voy a poner el color secundario No, el color principal Este va a ir de color principal Me estoy haciendo una idea en la cabeza De cómo va a quedar el coche, ¿vale? Vamos a ver cómo quedaría Porque lo tenía pensado poner rojo y amarillo Eh, pero creo que lo voy a poner verde y amarillo A ver qué tal queda Vamos allá Empezamos con el color principal Que, ojo Podemos ponerle este rojo Y las llamas verdes Mmm, no sé Creo que este va a ir de color Ostras Pues en rosa tampoco está tan mal, eh En rosa está guapísimo, tío Naranja chillón Eh, amarillo Amarillo de carreras, yo creo Amarillo de carreras El fuego está guapo Pero es que no se llega a apreciar No se llega a ver del todo Amarillo de carreras Y ahora voy con el color secundario Que también puedo ponerle el color de la tapicería Oh my god Vale, vamos con el verde Verde lima Yo quiero el verde lima Que yo lo tengo desbloqueado por aquí ¿Dónde está el verde lima? Por favor Que alguien me lo diga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que vamos a ponerle los pedales verde lima también, eh A ver, creo que me lo he pasado Aquí está Verde lima El verde lima Ostras, con el motor y todo Los pedales, los pedales Me faltan los pedales Cambiárselos por verde lima, tío A ver, un momento Vamos a cambiarle esto por esto Así, genial Vale Seguimos con la pintura El color de la tapicería Podemos seguir cambiándole El color de la tapicería Qué guapo, tío Pues se lo ponemos verde también, ¿no? ¿Qué? A ver Vamos a ver Verde lima Aunque es un verde un poco más oscuro Pero está guapo Que te cagas, eh O sea Está guapo que te cagas Espérate Espérate porque le faltan las ruedas También se le pueden pintar las ruedas Supongo, espero A ver Volantes ¡Ostras, qué guapo! Vamos a ponerle De fórmula profesional Apex Clubman A ver, el volante No me puedo poner en primera persona Para ver el volante Ah, sí Pero no, no veo No veo, no veo el volante, tío Eh, a ver Pues nada Lo veo así y ya está Aquí justamente veo el volante Fórmula recortado Eh, me gusta este Fórmula profesional Eh, turbo Por supuesto Se lo ponemos el turbo Eh, las ruedas Aquí es donde yo quería llegar Mejor haz de neumático Antibala ya los tiene El humo de neumático ¡Oh! No se le puede cambiar el color de las ruedas Le ponemos el humo de la crew ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no se puede hacer más Pero bueno ¿Qué le vamos a pedir a un vehículo, tío? A un vehículo que nos ha regalado GTA V Que nos ha regalado Rockstar, tío Está guapísimo, la verdad No sé si cambiarle el verde por el rojo Dejadme ver Un último retoque de última hora Para ver cómo quedaría en rojo, tío A ver dónde está el rojo ¿Dónde está el rojo? El rojo ¿Sólo está este rojo, tío? Eh, no Me gusta más en verde Llama más la atención Así que así se queda, tío Así es como se va a quedar Y mirad qué guapo, tío O sea Eh, me recuerda a GTA San Andreas Que se podía ir con un Con un car Yo creo O sea Está muy, muy guapo Solo que este, insisto Este Es un car casero ¿Vale? O sea, este es el típico car Que está hecho en el taller de tu casa ¿Vale? Luego hay, eh Luego hay también Cars profesionales Que saldrán Próximamente E insisto Lo tengo pensado Traer próximamente al canal En cuanto Eh, actualicen los mods Y pueda traer mods Os voy a enseñar Todos los vehículos ocultos Y van a molar un montón Vamos a hacer mega rampas Con el, con el car En cuanto estén preparadas Voy a estar mirando A ver si los creadores Se ponen las pilas Y hacen ya Alguna mega rampa Con el car Porque molaría hacer Una mega rampa Un cara a cara Con el car O sea Os imagináis El car Y el mega rampa Eh, o sea El coche rampa Buah, 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 buah Va a ser una locura Va a ser una locura Va a estar muy, muy guapo Vamos a poner a prueba por último Vamos a ver Ostras, como se mueve este coche Madre mía, chaval Va a molar Va a molar a hacer parkours Va a molar a hacer carreras Va a molar a hacer Largas distancias Con el car, tío Carreras de largas distancias Con el car Yo solo voy diciendo Ideas que pueden ser Bastante Bastante guapas Así que Yo lo voy a dejar así Ostras No me, no me caigo, ¿no? O sea, me puedo dar hostias En la cabeza Pero no me caigo Es lo que está guay Es lo que está guay del car O sea No le da mucho realismo Que digamos, o sea Siendo sinceros Pero Oye Ayuda 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 mejor O sea Es mejor Mejora la experiencia del juego O sea, sí Porque no te caes Pero Está guay Está muy, muy guay Gente Aquí en este canal Os voy a traer Mega rampas Cara a cara Y largas distancias Con este nuevo vehículo Y recordar Que dentro de muy poco Actualizamos los mods Y os voy a traer mods De los nuevos vehículos Que van a sacar próximamente Así que nada Lo voy a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado muchísimo Voy a buscar la La parte Me voy a poner a buscar ya Partidas con este Con este vehículo Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así No olvidéis dejar un me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Dentro de un ratito No olvides Marcar la campanita también Para no perderte ningún vídeo Que guapo tío O sea Mirar Mirar el tubo de escape Un momento A ver Por último A ver si sale el tubo de escape tío Ahí está Dios Qué pedazo de tocho Llamarada suelta tío Qué guapo Pues lo he dicho Marcar la campanita Para no perderte ningún vídeo Que estamos subiendo Un montonazo de vídeos Últimamente al canal El canal está funcionando Muy muy bien Y os está gustando Así que nada Traeremos más contenido Si es así Si os gusta Pues os traeré más Si no me mato No